Bueno, pues buenas noches. Cuando nos acercamos a comulgar, que es un momento fundamental, íntimo, sublime de la celebración eucarística, la última invitación a la comunión, la iglesia, por medio de su ministro, levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que es lo que Juan Bautista dijo de Cristo a unos discípulos suyos, que después fueron a seguirlo. No es casual, usar la imagen y la expresión del Cordero para introducir el momento de la comunión que culmina nuestra participación en la Eucaristía. Si tuviéramos que definir desde el punto de vista litúrgico la Semana Santa, del jueves, sobre todo de jueves a domingo, de jueves a la vigilia del sábado por la noche, podríamos decir que es una gran misa por partes. La institución de la Eucaristía, la celebración de la pasión del Señor y la celebración de la resurrección de Cristo, es todo una gran... La misa es eso, cada Eucaristía es eso. Por ello, porque las semanas antes, como una gran misa por partes, aunque esto está un poquito mal dicho, hemos escogido para hoy el tema del Cordero de Dios, que cuando se entiende bien y se entiende de dónde viene, desde qué lejos en la fe de Israel y cuánto tiempo y cómo Dios fue preparando al pueblo de Israel para entender eso, pues cuando un judío oía en la época de Cristo ser el Cordero de Dios, se daba en cuenta que era una cosa muy importante, no era cualquier forma sencilla de hablar de Cristo o del Mesías. Entonces, ese es el tema que puede ayudarnos a profundizar esta noche y a partir de esta noche, en la Semana Santa a la que estamos entrando, poder vivirla con un tema de fondo, con una música de fondo, con una mirada de fondo y poder aprovecharla bien. Así es que sin más, Ángel. Vamos a intentar a ver si con palabras logramos transmitir la belleza de lo que quería decir con imágenes. Cosa difícil, pero bueno, voy a intentarlo. Lo que decía el Padre, de que hay que mirar muy atrás el pasado para entender lo que es, lo que para nosotros es la Eucaristía o el Cordero de Dios que anuncia Juan Bautista cuando ve venir a Cristo, hay que remontarse al primer templo, el primer templo de Salomón, estoy hablando del siglo IX, X a.C., donde el templo tenía una función distinta, pero parecida a lo que tenían los templos de todas las religiones. En el judaísmo hay unas notas particulares que hay que tener en cuenta, que son muy, muy, muy distintas. Porque es verdad que en todos los templos del mundo se hace una especie de relación entre el cielo y la tierra, una especie de cordón umbilical que une el cielo y la tierra, pero en el judaísmo esto era muy importante. Porque había un día, el día de la expiación, en el cual el sumo sacerdote podía entrar dentro del Santa Santorum y en ese momento la séquina, la gloria de Dios, bajaba sobre él, le penetraba, le poseía, salía descorriendo un velo que era el velo de la materialidad, no era como unas capas de cebolla que ocultan algo, sino que era la materialización de lo invisible. Ese concepto quedároslo en la cabeza porque vamos a repetirlo varias veces. Y este sumo sacerdote que salía de ese Santa Santorum donde había hecho un par de gestos sacrificiales con corderos elegidos por su mansedumbre o por ser impolutos, por intachables, blancos, etc. Y que había hecho un sacrificio con uno de ellos, el otro se le mandaba al desierto, a la Zazael, y salía con la sangre de ese cordero. Cuando salía y descorría el velo, rompía la materialidad e irrumpía lo invisible, unos sacerdotes le vestían con una capa de lino blanco puro de una sola pieza, túnica de sarga de una sola pieza, os suena, que estaba entretejida por hilos de oro que parecía reluciente como el sol. Todo el mundo aclamaba a este sumo sacerdote cuando salía ese día del Yom Kippur, ese día especial, con un ulular, que era un grito estentorio de manifestar aquí la gloria de Dios que viene a nosotros. Y pasaba por un un pasillo que le hacían los sacerdotes donde estaban representadas todos los días de la creación, los siete días de la creación. El símbolo de este templo y de este acto del sumo sacerdote era Dios que baja a su creación encarnado en la figura del sacerdote, se presenta a su pueblo yendo por los días de la creación hacia él en un movimiento de acercamiento al pueblo de Dios. Traía en sus manos trozos del cordero que había sacrificado y esas porciones de trozos de cordero las repartía a los sacerdotes. Se la comían, se los comían esos trocitos de carne cruda para hacerla más digerible y más agradable a lo que estaba sucediendo que os podéis imaginar qué asco. La tomaban, la comían con vinagre. ¿Os suena esto? Que le diesen vinagre para que... y en el momento en el que todos tomaban la porción de ese cordero quedaban convertidos en parte del sacerdocio, del sumo sacerdote. Por lo tanto, se revestían de la divinidad. Ellos también eran poseídos por la gloria de Dios, por la sequina. Este es el rito del Yom Kippur. Después, cogía un poco de la sangre de ese cordero y la esparcía o la asperjaba sobre todo los participantes para que la sangre cubriese, porque el hecho de arrojar la sangre sobre los participantes era cubrirlos, cubrirlos con esa sangre protectora de la ira de Yahvé o de los acontecimientos desagradables, una especie de protección con tintes mágicos pero muy importantes. Y un poco de esa sangre la ponía sobre el tintel de un listón en la puerta de entrada al Santa Santorum. Mandaban al desierto a uno de los chivos expulsado por la muralla a las afueras de la ciudad o suena que haya que salir fuera de la ciudad ese cordero que representa la divinidad en ese momento porque ese Dios que se encarna a través del sumo sacerdote que hace el sacrificio encarna también en el cordero su divinización. Esto es la estructura del rito. Lo importante aquí es cómo Dios baja a la tierra se encarna en este hombre esplendente como un sol transfigurado por un lino alucinante de color blanco que ciega a todo el que lo ve que recuerda a Moisés en el Sinaí. La transfiguración os suena también que tiene algo que ver con esto. Primer templo. Eso durante unos cuantos siglos después es destruido el templo y tras el exilio de Babilonia y vuelven otra vez hay un intento de restauración de un pequeño templo que recuerde ese templo de Salomón que no se consuma hasta que Herodes asume la construcción de un templo grandioso como él era megalománico. Construye en ese templo segundo templo y el centro de la vida cultural del templo es la Pascua. Aquí ya el énfasis se pone en esa transferencia de la gloria de Dios no solamente al sumo sacerdote que sigue haciendo exactamente lo mismo porque el ritual está muy bien tipificado ya lo había prescrito en el Levítico 16 Moisés como tenía que hacerse cada uno de las señales que identifican ese rito en el Levítico es lo que se repite en el primer templo cuando se trata de hacer ese gesto pues en el segundo de nuevo lo mismo pero este cordero es el que de nuevo o el que definitivamente va a encarnar esa gloria de Dios este este gesto del cordero sacrificado que es intachable que no tiene que es manso ha sido elegido de los corrales de los miles y miles de animales que en el día del Yom Kippur se sacrificaban o en la semana del Yom Kippur se sacrificaban Flavio Josefo dice que eran tantos que el cielo de Jerusalén se cubría y no se veía nada de la negrura de las nubes que de los cientos de sacrificios que se hacían diariamente miles a la semana pero este era un cordero especial lo elegían de entre aquellos corderos que no balaban que no se resistían cuando iban a ser atados para ser sacrificados este cordero especial y estos rasgos definitorios ya os van sonando a que se identifican inmediatamente por los primitivos cristianos con Cristo recuerda siempre el sacrificio de Isaac recuerda siempre el hilo conductor de toda la escritura porque por encima de todos aquellos relatos de crónicas batallitas esas imágenes del Dios del Antiguo Testamento que unas veces se muestra con una crueldad inusitada y una sed de venganza y de sangre enorme hay una diferencia radical entre ese Dios que es un poco la imagen que el pueblo se forja de su propio Dios Yahvé que se va revelando poco a poco pero que es más bien la copia de lo que ellos han visto en Egipto en Babilonia y en tantos otros sitios que esos dioses sedientos de sangre hay otro Dios subyacente que es el Dios de la revelación que es el que se manifiesta en la mansedumbre de Abel en la mansedumbre de Isaac que se deja que pide que le aten que no se revele contra la voluntad de su padre Abraham que quiere sacrificarle y le dice que no será válido el sacrificio si se revela por lo tanto manso calla pregunta todo el rato quién es la víctima del sacrificio y el curso de la historia sigue así detrás de todos aquellos que Dios ha llamado para identificarse con él para ser figura de su Mesías de su Cristo del ungido siempre está la mansedumbre y una misión trascendental en la historia así es Job así es José así son todos los profetas lapidados aunque tenga que decir la verdad y eso suene duro pero al final son lapidados o son sacrificados y el último Juan Bautista que es decapitado en el último acto del escenario que viene en el que irrumpe Cristo que es el Nuevo Testamento este segundo templo está codificado todo en términos pascuales la Pascua el centro de la Pascua es este cordero que recuerda a Isaac ese cordero que tienen que sacrificar y mojar los dinteles de las puertas en Egipto ese cordero manso del que se habla cuando se refiere a Moisés en el éxodo le eligió Dios por su humildad y mansedumbre siempre todo está en relación con este cordero pascual que recuerda el paso de Israel de la muerte a la vida que ha tenido una irrupción ha habido una irrupción de Dios en la historia eligiendo a este pueblo y haciéndolo pasar de la esclavitud a la libertad bueno pues hay un primer templo un segundo templo cifrado en la Pascua y un tercer templo que es la disolución del templo Cristo cuando está en Jerusalén y él cumple con todos los ritos pascuales y él va al templo a hacer aquello que tiene que hacer como buen judío y es lo que trata de hacer luego con sus discípulos le dice profetiza a sus discípulos que ese templo que han tardado tanto tiempo en construirlo con tanto dinero invertido y tanto tiempo y tanto esfuerzo va a ser destruido no quedará piedra sobre piedra e inmediatamente pasa la metáfora a referirse a su propio cuerpo diciendo lo que tú has tardado tanto tiempo en construir tiene que ser destruido bueno pues mi cuerpo va a tener que entrar en la muerte y en tres días será reconstruido resucitará y aparecerá un nuevo cuerpo y estaba hablando de su cuerpo cuando hablaba del templo luego el templo es su propio cuerpo y esto que quiere decir que él es el sumo sacerdote y que va revestido de esta dignidad y de esta alucinante gloria que reviste al sumo sacerdote y por eso en la transfiguración anticipándose a este gesto trascendental dice que sus ropas eran como lejía de batanero como abatidas el lino por los golpes de un batanero con una lejía enorme una lejía muy poderosa una lejía muy poderosa que en blanquecía como se dice en blanquecía las ropas etc queda transformado este Cristo en ese sumo sacerdote a través de esta descripción de llevar una túnica de sarga de una sola pieza de haber en la transfiguración haber sido investido de este sacerdocio de esta divinidad de esta gloria de Dios que le envuelve y que le posee que le ha pasado a este hombre en la resurrección que se identifica con estas vestiduras blancas que irrumpe en el cenáculo cuando les ha contado previamente aquello que habría de suceder cuando viesen esto que estaba sucediendo en este momento para que interpretasen como Dios había revelado en el primer templo en el segundo templo en toda la historia de Israel lo que él quería hacer que era qué es qué es lo que quiere hacer mostrarle al hombre que a través de ese cordero que él es la gloria de Dios entra en ti tú participas de la sangre de ese cordero bebes de esa sangre comes de esos trozos de ese cordero troceado ¿no? e inmediatamente te revistes de la divinidad Dios entra dentro de ti eso es comulgar ¿no? en la pascua cristiana esos gestos que hace Cristo de una copa especial que sale de un vino mosto especial que es de la tierra de Canaán y que él dice ya no es la sangre perdón ya no es el vino sino la sangre mi sangre la que va a ser derramada por vosotros la que os va a cubrir la que os va a dar protección la que os va a hacer entrar en una nueva dimensión esa copa es una copa especial dentro de la pascua que le llaman la copa de Elías donde se ha hecho ese zumo de mosto y que el padre hebreo en una gran bendición introduce la celebración de la noche pascual que es una vigilia que dura toda la noche Cristo es lo que está celebrando en el cenáculo con los discípulos ese gesto que hace con el pan que es un memento de la mazot del pan de la prisa que tenían que salir de Egipto y no daba tiempo a hornearlo etcétera ese pan dice ya no es el pan de la prisa que vuestros padres comieron en Egipto sino mi cuerpo que será derramado por vosotros o sea que Cristo está haciendo un paso del templo primero basado en la expiación al templo segundo basado en la pascua a un templo que no es templo que es su cuerpo un templo que somos todos nosotros en la medida en que comemos de ese cuerpo y de esa sangre de Cristo luego la pascua no es una cuestión de una misa más o un rito más o algo que tiene que ver con los religiosos y más con unas creencias sino que es el acto por el cual Dios entra en la historia se mete dentro de un hombre que es Cristo cuya imagen figurativa es para todos para todos los santos padres y para todos los esejetas y todos los discípulos y para la iglesia primitiva está personificado en un cordero por eso el Apocalipsis que es un libro de finales del siglo I o principios del segundo menciona la palabra cordero 33 veces y una de las imágenes que os quería poner era cuando habla el Apocalipsis de la Jerusalén celeste que baja y desciende esa Jerusalén celeste que Durero y mucha gente retrata en el Apocalipsis lo dice bien claro ya no hay templo el templo es el cordero en lugar del templo sobre el monte Moria en todos los grabados que hablan de lo que intenta decir el Apocalipsis aparece un montículo que es como el monte Moria donde iba a ser sacrificado Isaac donde estaba el templo de Jerusalén el templo de Salomón y donde se puso luego el templo de Herodes donde ahora está la mezquita dorada aparece un cordero desangrándose con el cuello partido a degüello y su sangre la derrama y genera ríos de vida que iluminan toda la Jerusalén en torno a ese cordero celestial que es blanco impoluto y que irradia de él una fuerza impresionante rayos de luz como un sol nuevo hemos puesto esta foto que aparece en el cartel porque este cordero no es un rito por el cual nosotros comemos algo en la Pascua sino es un rito por el cual nosotros tenemos vida eterna pasamos de la muerte a la vida entramos en la muerte y salimos hacia la vida cuando comulgamos los trozos de este cordero ese cordero que aparece en la foto está extraído de los cuatro grandes misterios que se encuentran en el altar de abajo de la basílica de Barlucci en el monte Tabor los cuatro misterios que se representan en el mosaico son la encarnación la transformación de las especies eucarísticas de nuevo como el velo del santa santoro en el pan y el vino no son las capas de cebolla que encubren algo sino la manifestación externa la materialización de lo invisible que Dios se ha querido encarnar en esas especies el último es un sepulcro vacío el cuarto de los cuatro misterios y el tercero es un cordero que tiene siete sellos que le cuelgan del cuello encima de un libro que interpreta toda la historia de Israel toda la escritura todo el antiguo testamento y todo el nuevo testamento el antiguo y el nuevo consumados todos en la figura de Cristo el nuevo sumo sacerdote que se reviste de divinidad de esplendor de gloria y que se quiere meter dentro de la sencilla figura de un cordero manso para explicarnos realmente cuál es el destino de la humanidad aquello que estamos llamados nosotros a celebrar en la Pascua y para qué tenemos que celebrar esto a qué estamos llamados a convertirnos en cordero tenemos que celebrar esto porque solamente una fuerza que viene de lo alto esa gloria de Dios que posee a ese cordero nos puede permitir hacernos uno con él en una historia como la nuestra rodeada de violencia rodeada de caos de venganzas de rivalidades interminables el cristianismo no ha dicho la última palabra todavía la tiene el cristianismo la última palabra de la historia de la humanidad porque en el fondo nos está concitando a todos nos está llevando hacia el futuro el cristianismo en un momento determinado en el que la humanidad tendrá que elegir entre Barrabás o Cristo entre la violencia y el amor entre la venganza y la mansedumbre entre la muerte y la vida todos estos ritos tienen un significado profundo la iglesia no hace las cosas porque sí sabéis que las albas de los sacerdotes del Vaticano están hechas por las monjas de Santa Inés que tienen su propio rebaño y que cuidan muy bien a qué cordero se eligen para hacer la lana con la que tejen las albas las albas blancas e impolutas no es el padre Florencio cuando él se pone la túnica blanca se convierte en un sumo sacerdocio del legado de Cristo que se da a sí mismo en expiación que se trocea por eso ha entregado su vida para ser como Cristo para nosotros que nos da a comer de ese cuerpo de Cristo que transforma todas nuestras células en ese cordero manso nosotros somos el templo un templo que tiene que cobijar alojar la gloria de Dios y la gloria de Dios es aprender que por el hecho de haber comido de ese trozo de pan y haber bebido de esa sangre como le pasaba a los sacerdotes del primer templo hemos sido transformados en sacerdotes y aquí viene el punto de lo que la Pascua significa porque es lo que dice la epístola a los hebreos y lo que dice Cristo y lo que dice San Agustín de sí mismo Cristo y San Agustín de Cristo y es que el sacerdote y la víctima son la misma persona por el hecho de que nuestro sacerdocio por el bautismo es legítimo nosotros somos sacerdotes por el bautismo no ordenados que es otra cosa para el sacerdocio funcional sino sacerdotes por el bautismo ¿para qué? para que nosotros nos entreguemos en sacrificio como corderos degollados para que otros alimenten masticando nuestra carne y a su vez se conviertan al sacerdocio de Cristo en esta cadena de transmisión que es lo que sucede en el templo de Israel y que llega hasta el templo cristiano que somos cada uno de nosotros por eso la nueva Jerusalén rodea al Cordero no los muros de un templo sino los santos y los santos somos nosotros aquellos que estamos llamados a convertirnos en ese templo que cobija al otro que se da en expiación que se entrega al otro que es nuestro propio cuerpo el misterio del cristianismo es aprender a morir para dar la vida aprender a morir dando nuestro tiempo nuestras fuerzas nuestro todo nuestro ser para que otro tenga vida este es el misterio de la encarnación de Cristo en nosotros y de Dios en Cristo y de Dios en el Cordero que resume todo lo que es la Pascua por eso esta celebración que viene dentro de unos días empieza con la pasión empieza con empieza con la cena pascual que va a recordar ese rito pascual judío del cual hablaremos en otro momento sigue con el memento de la pasión de la tortura de Cristo de ese Cordero que no bala que va al degüello y no se defiende no abre la boca que le están maltratando torturando y que se va a dejar llevar al matadero y termina en la mañana del domingo con la resurrección de Cristo porque la Pascua no es un la semana santa la tenemos siempre metida en la cabeza como una especie de pasión barroca llena de sangre de luto de dolor de cucuruchos negros de gestos muy importante porque eso le ha pasado a Cristo y porque el que ha de morir ha de pasar por ahí y el que ha de ser cristiano ha de pasar por esa pasión pero lo importante no es eso porque no se queda ahí la pasión sino que resucita a Cristo y de la vida de la resurrección extrae la vida nuestra y amortiza el dolor y la muerte y le da un sentido planificándolo porque somos seres para la vida eterna por eso el lema que poníamos debajo del Cordero era pero viviré para siempre viviré para la vida eterna porque la vida eterna está impregnada en ese en ese nuevo templo que somos todos nosotros gracias 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 Ángel esto que nos ha narrado Ángel es el significado de fondo de lo que vamos a estar viviendo cada uno de los actos de Semana Santa es como para decirnos no no te fije solo en lo primero que veas en lo superficial que veas en las palabras que escuches sino mira que más al fondo de cada palabra que en cualquier Eucaristía escuchas hay una realidad muy honda y es esta que dice Ángel entonces me gustaría a mí ahora aplicarlo un poquito a la Semana Santa a los distintos pasos de la Semana Santa en primer lugar reconocer que tanto la Eucaristía del jueves como la del sábado y el domingo ya saben que el Viernes Santo no hay celebración eucarística hay pasión del Señor hay comunión pero no hay misa es el único día del año donde no hay misa entonces cada uno de estos momentos lo que recuerda y subraya es una de las de los pasos o de los momentos de la pasión de Cristo pero en todo momento es Cordero entonces si pudiéramos en la celebración de la última cena la institución de la Eucaristía la institución del sacerdocio el mandato de la caridad un un momento particular después si esa noche vamos nos quedamos haciendo adoración en el monumento vamos a alguna hora santa en nuestras parroquias en nuestros movimientos esa hora santa es la oración de Jesucristo en Getsemaní y por tanto acompañamos ese momento esa forma en la cual el Cordero está siendo sacrificado si participamos en la pasión en la celebración de la pasión del Señor el viernes en la cual se lee la pasión y es sobre todo ya ver Cristo crucificado por eso entra el sacerdote y canta tres veces este es el el que es lo que canta el viernes hecho he aquí no no he aquí la cruz de Cristo no mirar esa estaba clavada la salida del mundo menos mal que ahí tiene memoria si no es que todos somos sacerdotes claro David gracias pero es el momento de las últimas horas de Cristo el momento de la celebración las siete palabras etcétera y finalmente el sábado por la noche o el domingo por la mañana sobre todo la vigilia pascuales nadie sabe cuando ni cómo resucitó Cristo lo que sabemos es que resucitado apareció y empezó a hacerse ver y hacerse descubrir a la iglesia a las mujeres y a los apóstoles entonces son como fragmentos en los que se pone un énfasis muy grande cada una de las celebraciones pero en el fondo es esto que nos ha explicado Ángel en el fondo hay ahí un sacrificio un entregar todo un darlo todo para hacer ese puente entre el cielo y la tierra ese lugar en el cual el cielo baja a la tierra y la tierra llega al cielo por el sacrificio de Cristo lo mismo si participamos en alguna de las procesiones aquí en Madrid gracias María aquí en Madrid o en algún en el pueblo al que vayamos a pasar la semana santa también la procesión de nuestro pueblo o de nuestro barrio tiene un punto de la pasión el que sea que nos toque pero si pudiéramos no solo ver ya estoy acostumbrado esto es lo de todos los años sino aquí hay algo esta es una ventana por la cual puedo asomarme al fondo de todo que es alguien se ofrece por mí alguien se ofrece por mí alguien se ofrece por todos estos días que hemos leído en el periódico desgracias que han sucedido la muerte del pequeño Gabriel etcétera uno se horroriza uno se dice Dios mío pero cómo estamos Dios mío pero cómo está el mundo Dios mío no es fácil ver todo eso si hubiera una fe un poquito profunda en nuestro interior después del qué horror habría siempre una conciencia profunda de alguien ha reparado todo eso alguien se ha ofrecido alguien ha muerto con el pequeño Gabriel alguien ha sufrido con su madre alguien todo eso lo ha hecho suyo sacrificio es se hace propio Cristo todo lo nuestro y lo redime lo rescata lo hace divino hace bajar la gloria de Dios como decía Ángel sobre todo lo nuestro digo esto porque poder profundizar en la liturgia no es sólo para sentirnos bien y sentirnos que la Semana Santa la hemos hecho muy bien es para que nos cambie la mirada es para que nos cambie la actitud es para poder ser corderos continuamente en nuestra vida que no es ser corderitos mansos sino vivir sacrificando todo lo que haya que sacrificar nuestro cansancio nuestro trabajo nuestro lo que sea el precio del amor que vale la pena pagar si es así con un sentido saber sacrificarse con un sentido saber ofrecer todo con un sentido también también las alegrías entonces la primera idea que queremos subrayar Ángel y yo es esta ese significado profundo está presente en cada uno de los momentos no vivamos el momento aislado sino a través de cada uno de esos momentos que es una ventana a la pasión de Cristo al corazón de Cristo poder ver el gran significado de todo segundo segunda idea para aplicar esto lo de nuestro sacerdocio el pueblo de Israel era sacerdotal profético y real eran todos reyes sacerdotes y profetas y nosotros por nuestro bautismo somos sacerdotes reyes y profetas vamos a hablar ahora de lo sacerdotal de nuestra vida porque esto o sea porque somos corderos porque podemos vivir la vida de esa manera que me parece muy hermosa si explicamos esto a ver si lo explico bien Ángel si no me corriges o David en el pueblo de Israel había una tribu había doce tribus cuando llegaron a la tierra de Israel se repartió la tierra entre once tribus y a una de ellas no le tocó tierra para que vivieran de la tierra le tocó atender el templo la tribu de Levi por tanto esa tierra no vivía perdón esa tribu vivía de atender el templo y de lo que la gente templo o la tienda del encuentro antes de que hubiera templo de lo que la gente fuera a sacrificar ahí un poquito lo tocaba a la tribu de Levi y vivían de las limosnas de los fieles diríamos hoy en esa tribu estaban los sacerdotes sobre todo la familia de Aarón el hermano de Moisés ellos eran solo la familia de Aarón entraba el día de Yom Kippur revestido como ángel nos ha dicho para pronunciar el nombre de Dios una vez al año el sumo sacerdote no era solo de la tribu de Levi sino de la familia de Aarón entonces ser sacerdote en el antiguo testamento tenía una estirpe tenía un pedigrí tenía una cosa que venía de siglos no cualquiera podía ser sacerdote tenía que ser de esa tribu y sumo sacerdote solo de la familia de Aarón por tanto vivían del templo no tenían tierra no tenían una ocupación normal tierra cuando estaban cultivando la tierra y cuando eran seminómadas después ya eran los oficios normales que podía tener en cualquier pueblo estos vivían del templo pero Cristo no era de la tribu de Levi no tenía pedigrí para ser sacerdote del antiguo testamento Cristo era de la tribu Jesús de Nazaret era de la tribu de aquella tribu de la que venía David y David venía de la tribu de Judá que es otro hijo de Jacob no es si otro hijo de Jacob entonces si él no era de la tribu de Levi ¿de dónde le viene ser sacerdote? buena pregunta ¿no? ¿cuándo fue la ordenación sacerdotal de Cristo? ¿no? entre comillas por supuesto que no había ordenación sacerdotal ¿no? pero ¿cuándo fue hecho su sacerdote? si le preguntamos a la carta a los hebreos que es la que es el gran documento del Nuevo Testamento sobre el sacerdocio cristiano o sea sobre el sacerdocio de Cristo responde muy sencillamente él en los tiempos de su cuando vayan a Jerusalén en la portada en la fachada de la iglesia de Getsemaní de la basílica de las naciones en Getsemaní es esto lo que dice Cristo en los días de su vida mortal aprendió con sufrimientos y súplicas la obediencia que es la manera de hablar de el sacrificio de Cristo la obediencia de Cristo que le costó hasta el suplicar que aquello no pasara pero si no puede pasar padre dame fuerza para beber este cáliz entonces ¿cuál fue la ordenación sacerdotal de Cristo? ¿dónde fue hecho Cordero en este sentido que estamos diciendo en su pasión en el momento del sacrificio lo que lo hizo sacerdote fue el sacrificio fue el dar hasta la última gota de sangre y al decir sangre decimos toda su vida no solo la sangre física igual que Cristo que no era del sacerdocio de Leví sino del sacerdote de Melquisedec porque Leví ofrecía palomas pichones corderos toros en el templo el sacerdocio de Melquisedec era pan y vino ofrecer pan y vino no animales sino pan y vino y este era el sacerdocio de Cristo entonces ¿dónde se convirtió realmente en sacerdote? ¿cuál fue su ordenación sacerdotal? en el momento de la pasión ¿y esto cómo se aplica a nosotros? ¿y esto cómo nos lo recuerda la Semana Santa? pues se aplica a nosotros cada vez que podemos ofrecer algo cada vez que podemos ofrecer una alegría un trabajo una pena una preocupación un algo poder decirle Señor mira esto que me está pasando a mí quiero que sea tuyo quiero vivirlo como tú quieres que yo lo viva quiero que sirva para lo que sirve tu vida quiero que sirva para lo que sirvió tu pasión quiero que el rescate del mundo que la redención del mundo que es la que tú has traído con su sangre el cordero que nos quita los pecados que mi vida sirva para eso también entonces somos sacerdotes por nuestro bautismo todos unos poquitos de los sacerdotes de toda la iglesia son como decía Ángel para una función para un ministerio son escogidos y somos ordenados sacerdocio ministerial pero todos somos sacerdotes en ese sentido ¿no? cuando somos sacerdotes siempre cuando somos corderos siempre y el poder vivir la vida así realmente es hermoso realmente es vivir la vida con un horizonte que va mucho más allá de las penas de todos los días de los sacrificios de todos los días de las precauciones de todos los días de las alegrías de todos los días ¿no? pero en Semana Santa lo que sucede es que la liturgia toma esta verdad esta gran verdad del sacerdocio de Cristo vivido al máximo en la pasión muerte y resurrección y por tanto de nuestro sacerdocio y nos concentra la mirada nos concentra la oración nos concentra todas las horas que podamos dedicar en esta Semana Santa a acompañar a Cristo en Jerusalén para recordar esta cosa tan sencilla tan profunda tan importante entonces si pudiéramos ser ordenados sacerdotes esta Semana Santa de esta manera con el sacerdocio de Cristo si pudiéramos en esta semana entrar al sacerdocio de Cristo que además podemos porque hemos sido bautizados podemos porque hemos sido confirmados entonces podríamos vivir la Semana Santa de otra manera y con lo que recordamos en la Semana Santa poder vivir los trabajos de cada día de otra manera también es así como se repite continuamente que somos rescatados somos salvados o sea nos sacan de nosotros mismos para hacernos vivir de otra manera lo que tenemos que vivir todos los días este es el gran misterio de la Pascua el vivir la Pascua participando de la Pascua de Cristo y finalmente la última idea para compartir con vosotros y poder empezar la conversación entre nosotros el otro día nos pasó en una de las actividades que tenemos en la universidad algo que me encanta repetir porque fue una lección muy sencilla y aprendida muy sencillamente estábamos en una especie de debate que llamamos Ora Newman o Café Newman tocaba que fuera la existencia de Dios el debate existe Dios o no existe por qué y tal aunque sea católica la universidad es un error dar por supuesta la fe de los alumnos hay que ir a los alumnos donde están y donde estén acompañarlo y también en los que no creen en Dios vienen aquí porque los manda papá o porque son menos alumnos o porque les interesa el título pero no vienen porque sea católica pero vienen entonces hay que ir ahí donde estén si podemos y si podemos llegar entonces existe Dios o no existe Dios y cómo se plantea este asunto y todo esto entonces estábamos en la conversación y la única regla es planteamos las preguntas y empiezan a hablar alumnos profesores de todas las carreras mezclados la única regla es decir yo soy fulanito de tal carrera doy clases de no sé qué en una carrera o soy fulanito de primero de arquitectura o de segundo de medicina o de tercero de fisioterapia o de lo que sea y cuando estaba un poco avanzada la conversación levanta la mano una niña y dice yo soy fulanita de cuarto de biotecnología y yo quiero decir que el cartel de la hora neumana tenía que ver con si existe Dios si la existencia de Dios y dice a mí el cartel que han puesto para esta hora neumana no estoy de acuerdo con él porque a mí qué me importa o sea de qué me sirve que Dios exista si yo no le importo a Dios me da igual si existe Dios pero yo no le importo y tenía toda la razón del mundo esta mujer toda la razón del mundo de qué sirve que Dios exista y que haya hecho esta pasión y que sea cordero y que sea todo lo que sea si yo no logro entender que eso tiene que ver conmigo si no tiene que ver conmigo la pasión de Cristo vamos a ser turistas religiosos esta semana aunque nos vistamos de nazarenos de nazarenas o de lo que sea y aunque habrá pasado muy superficialmente nuestra semana santa en cambio si en un segundo un minuto de oro de los cuatro días de la santos de la semana santa podemos en alguna de las oraciones en alguna de las celebraciones en alguna de las de toda la participación litúrgica que tenemos poder en un minuto de oro poder decir eso ha pasado por mí eso tiene que ver conmigo ahí está mi pena ahí está mi dolor ahí está mi niño que perdí ahí está el sufrimiento de la soledad que estoy viviendo ahí está ahí está entonces ya cuando yo sé que existo para alguien existo mientras no existo para alguien no existo soy un dead man walking una dead woman walking también ¿no? pero cuando existo para alguien porque cuento en su corazón porque ahí hay alguien que me toma en cuenta y que realmente me ama o se ofrece a mí entonces ya estoy vivo ya sufro de otra manera ya vivo de otra manera ya me sacrifico de otra manera por tanto ojalá podamos todo esto que hemos explicado de saber si ahí hay un cordero es porque se ofrece por mí y por todos por los que rezan y por los que no rezan por los que creen en él y por los que no creen en él por los que viven la pasión y la semana santa con un fervor impresionante hasta las lágrimas y por los que viven la semana santa entre esquiada y esquiada cinco minutitos una visitita a la iglesia o a la ermita de donde esté por todos por todos por todos entonces el gran fruto de la semana santa será y ojalá no suceda a todos y lo pedimos para que no suceda él solamente poder decir con todo el corazón esto pasó por mí esto pasó por esta persona que está a mi lado que está sufriendo mucho y que no sabe por qué sufre que no sabe para qué sufre o que tiene esta gran preocupación y no sabe lo que va a pasar con la salud de su hijo con su empleo con su hipoteca o con lo que sea pero que le hace sufrir mucho pero por todo eso se ha ofrecido Cristo entonces y esto por qué porque Cristo no es sólo un hombre en el que habitaba Dios y ha pasado por aquí sino que toda su vida se interpreta con la figura con el símbolo y con la realidad del cordero porque somos corderos porque somos sacerdotes hay unas razones muy de fondo esto no es cuestión de piedad de ser piadositos sino de entender de qué se trata todo esto que es una buena semana santa esa la del minuto de oro la que busco en la participación de todas las celebraciones buscando el rostro del cordero y ofreciéndome junto con él con la vida concreta que nos toca cada uno ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres añadir algo? Bueno una curiosidad que investigando para pensar sobre lo que íbamos a escribir y contaros había estado leyendo un libro y se me había olvidado poneros en relación lo que dice el 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 cuando habla del sumo sacerdote de un siglo segundo en un contexto de esplendor y de tal con lo que dice el evangelio de san juan en el capítulo 17 para que veáis como esto está puesta en relación de los tres templos de los que os he hablado tiene un tiene un un bagaje ¿no? un hilo conductor muy potente en el evangelio de san lucas se habla de un sumo sacerdote que se llamaba zacarías que cuando iba a salir del santa santorum siglo segundo antes de cristo le matan es descrito de una forma determinada ese ese crimen ¿no? pero lo que es importante es que dice que a partir de ese momento ya no hubo visiones hasta ese momento había visiones por lo visto el sumo sacerdote tenía visiones experiencias de dios ¿no? etcétera y a partir de ese momento deja de haber visiones que curioso que el evangelio de san lucas empieza con una visión de un sumo sacerdote que se llama zacarías ¿por qué hace esto Lucas? para ponernos en situación en serio ya se acabó la etapa del segundo templo entramos en un nuevo templo y además es curioso también porque cuando este sumo sacerdote sale el ulular tiene una exclamación verbal que también tiene que ver con la exclamación cuando llega David con el arca y todo el pueblo irrumpe en un ulular que es una exclamación otro gran verbo de exultación ¿no? de la presencia de llave de la gloria de Dios es el mismo verbo que utiliza Lucas cuando dice que María va a ver a su prima Santa Isabel y ve que ha brotado el niño en su seno etcétera la misma palabra es decir permanentemente los evangelistas están leyendo lo que está pasando o lo que están describiendo o que están describiendo Cristo con aquello que le remite al antiguo testamento y el colmo ya es cuando uno lee en Eclesiástico 50 la descripción que hace de Simón que es otro día hablaremos de ese tema que es hablamos mucho el padre y yo en Israel sobre ese tema de Mateo 16 de que pinta Simón siendo puesto en el evangelio de San Mateo refiriéndose a un sumo sacerdote del siglo II pero fijaros lo que dice en el Eclesiástico 50 un segundo dice este sumo sacerdote encarnado en la realidad material revestido de la divinidad entabla un diálogo es un un diálogo con el pueblo que tiene que ver con una especie de como se llamaría esto de que Dios habla a través de su boca no sé cómo decirlo Dios se ha encarnado dentro de su boca y entonces el sumo sacerdote sale diciendo algo que se conserva en el ritual que dice Yahvé y yo somos uno por eso yo pronuncio en este día el nombre de Yahvé resumo el nombre de Yahvé lo lleva puesto en la tiara le invisten del nombre de Yahvé lo pronuncia con grandilocuencia con etcétera con mucho énfasis porque Dios se ha hecho uno con él y en ese hacerse uno con él y revestirse en la gloria de Dios transmite esa gloria de Dios a todo el pueblo a través de la expresión de la sangre pues fijaros lo que dice el evangelio de San Juan 17 que muchas veces es un discurso que nos resulta oscuro pero es exactamente el mismo que el discurso de Eclesiástico 50 que utiliza el sumo sacerdote dice ahora padre gloríficame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese os acordáis que en el primer templo venía Dios desde el otro lado se materializaba a través del velo entraba dentro del sumo sacerdote y hacía que en la tierra llegase la gloria del cielo que está en el otro lado y se encarnase en la historia y dice con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo tuyos eran tú me los has dado han guardado tu palabra yo ya no estoy en el mundo ellos sí están en el mundo es decir ya está revestido de sacerdocio ya no es de este mundo aun cuando está materializado en este mundo y yo voy a ti padre santo cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como tú y yo somos uno como decía el sumo sacerdote en el Levítico y en el libro del Eclesiástico cuando yo estaba con ellos yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado he velado por ellos y ninguno se ha perdido bajo tal 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 sigue diciendo eso por ellos yo me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad para que todos sean uno como tú padre y en mí y yo en ti ellos también sean uno en nosotros las porciones de cordero que constituían en sacerdotes a los que comían de aquello que traía el santa santorum el sacerdote en las manos los trozos del cordero para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que tú me diste o sea nos ha revestido de gloria estamos llamados a revestirnos de gloria y de santidad para que sean perfectamente uno como nosotros somos unos yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ello tanto tanto como me has amado a mí es un discurso paralelo que se puede encontrar en Levítico 16 Eclesiástico 50 y Juan 17 que parece un discurso oscuro pero lo que está diciendo Cristo es yo soy el nuevo sumo sacerdote Lucas ya nos ha dicho señores se acabó el segundo templo estamos hablando de otra cosa es una verdadera revolución el nuevo templo es el Mesías el que viene el que exulta en el vientre de María el que viene aquí a nuestra presencia encarnándose en la historia la figura de este cordero especial ya está es que me había quedado algo importante pues nada abrimos al coloquio preguntas opiniones debate lo que queramos entre todos construimos una conversación interesante amenazamos con seguir hablando para vuestra penitencia cuáres mal yo creo que les podríamos proponer que viniesen algunos ya han estado pero que se viniesen con nosotros a Jerusalén claro a ver in situ en abril a fin de abril ¿verdad Cecilia? a fin de abril a ver in situ el templo que ya no existe por lo tanto tendríamos que mirarnos a nosotros mismos otra cosa curiosísima es esto precisamente como no hablan les amenazó padre yo cumplo la amenaza se ve que les hace falta penitencia exactamente en el libro de Flavio Josefo de la guerra de los judíos comenta un poquito antes de la destrucción de Tito en el año 70 después de Cristo fijaos que curioso que en el año 70 después de Cristo se destruye el templo de Jerusalén y ya nunca más existe es decir que ya no hay templo que el templo es otra cosa que se cumple lo que anuncia Lucas pero Flavio Josefo comenta una cosa interesante y es que dice en el año 60 y tantos dice desde hace 40 años coincide perfectamente con la muerte de Cristo ya nunca más se ha tornado carmesí el listón que poníamos en el dintel de la puerta que recordaba ese dintel de Egipto que recordaba la sangre del cordero y que esperaban siempre el milagro de que se tornase rojo un listón blanco que ponían todavía hoy los judíos cuando sacrifican los corderos bueno no sacrifican ya en el templo pero sí que hacen ese gesto del pesaj le ponen en la oreja a las ovejas una especie de lienzo blanco esperando que se manche cuando le cortan el cuello pues dice Flavio Josefo desde hace 40 años o sea mirando hacia atrás retrospectivamente si estamos hablando del año 69 ya nunca más ha vuelto a tornar cerca del Mesías no ha vuelto a haber ningún milagro Lucas decía no ha vuelto a haber ninguna visión hasta que Zacarías tiene el anuncio de que ya ha llegado el Mesías y justo poco después se destruye el templo y ya no hay templo es algo así como se ratifica que Dios se ha querido a través de una primera revelación en el primer templo hasta el año 582 o retorno de Babilonia segundo templo con el éxtasis de Herodes pero que ya Esdras y Nehemias habían intentado restaurar que la restauración definitiva del templo lo que sería el proyecto de Dios tiene que ver con la transformación de nuestros cuerpos en templo a través del templo que es Cristo y bueno me parece que es interesantísimo esto y cuando habéis bautizado un hijo cuando se le pone la vestidura blanca al pequeño o a la pequeña es esto la vestidura blanca es Cristo es como decir no es tu hijo lo que tienes en los brazos ya no es tu hijo es un pequeño Cristo es un parte del cuerpo de Cristo es un miembro del cuerpo de Cristo la vestidura blanca es lo que significa eso siempre un nuevo sacerdote un nuevo sacerdote lo que pasa que como ya hemos perdido el sentido del significado de los ritos de los gestos somos un pueblo que se ha desritualizado desacralizado nos hemos hemos perdido el sabor el significado de las cosas por eso hay que insistir en esto porque si no entendemos el antiguo testamento no sabemos que es lo que ha querido decir Cristo todo el rato está reinterpretándose a sí mismo a la luz de lo que ya había revelado Dios